¿Qué es el accidente? Derecho Y más allá este es el muchacho que venía manejando No, la madre venía manejando el otro vehículo Ok Oh, sí Su vehículo está allá abajo Que el perdió el control hace como 10 minutos antes De que nosotros perdamos el control acá En esta especie de fuente Y yo le voy a mostrar El vehículo está allá abajo Pero gracias a Dios No hubo ningún muerto Ni siquiera tienen lesiones Lesiones Leves, corta en la cabeza nada más Pero ahí está el auto Es un Ford Focus Allá está abajo Está todo bien Está la gente estacionada ahí Está la policía Acá está la señora que venía manejando Que se la están llevando Acá viene el muchacho Con el Jasta Rose Con nuestro vehículo Y todo lo demás La chica No, no, no Súpera Que se siente O�ga Si Gracias. Gracias. Gracias.